Nosotros vamos a garantizar la seguridad en las calles, la libertad de los padres, la protección de las familias, que se acabe el despilfarro, que se bajen los impuestos, pero no dentro de dos años, el 5 de mayo, el 5 de mayo. Vamos a ser valientes, vamos a decir verdades, vamos a defender valores, vamos a defender valores, porque sí que hay valores, y sí que hay el bien, y sí que hay el mal. El bien, la verdad, el mal, los terroristas que apedreaban el otro día. Y hay una línea muy clara, y no se puede permitir la equidistancia, y no se pueden permitir la tibieza, y no se puede permitir los grises, porque algunos buscando el consenso, ahora se dedican a decir, ni unos, ni otros, ni blanco, ni negro, ni la España a garrotazos. No, no, es que no, es que las cosas no son así. Es que el otro día en Vallecas, no eran manifestantes enfrentados, como tuvimos que aguantar a los medios de comunicación, eran terroristas contra españoles, que defendemos la Constitución, defendemos la libertad, y llevamos a gala la bandera de España, de todos los españoles. No nos van a callar, no nos van a chantar, y ya sabéis cuál es, el voto que consigue que el de la coleta se exilie, y el voto que más les duele. Muchas gracias, y ¡Viva España!